A la pareja enamorada, cuando le llega el amor, su conjunción es perfecta, los dos aman sin dolor. Se acelera suficiente la idea de vivir juntos, de entenderse y confiarse de la mano, los dos juntos. Los dos saben escoger, lo mejor de cada uno, por encima de todos los otros, con una sola palabra, nosotros. Los dos se sienten afortunados, la relación se va forjando, con sus altas y sus bajas es normal, por el amor sigue avanzando. Hay romance, amor y risas, hay pasión, hay armonía, hay lágrimas y tristeza, hay sobre todo la vida, los dos saben escoger, lo mejor de cada uno, por encima de todos los otros, con una sola palabra, nosotros. Los dos saben escoger, lo mejor de cada uno, por encima de todos los otros, con una sola palabra, nosotros.